Tampico hermoso, tono de Fa Comenzamos cerrando el acordeón Tono de Fa Notas de La y Do Si, femor y R Regresamos Ok, una vez más Todo esto cerrando el acordeón Después, una vez más Y abrimos Re Do Si, bemol La Do Ok, esto es abriendo el acordeón Repaso hasta donde vamos Abrimos Abrimos Continuamos abriendo Sol O También podemos hacer Fa La Y Sol Ok, cualquiera de los dos O Ok, continuamos Sol Salida Do Si, bemol La Sol Y Y Fa Cuando digo Sol Si, do Estoy diciendo la nota Más grave Ok Entonces, eso es todo La primera parte Eso es todo Se repite dos veces ¿Ok? Ok Parte dos Cerrando el acordeón Fa La Y Do Abrimos Re Do Cuando llegamos a Do Podemos contar Un Dos Ok Una vez más Un Dos Y después La Si, bemol De esta manera Regresamos Y Sol Ok Después Acorde de Do Nota por nota Do, mi, sol Do Aquí si, bemol Después la Sol Si, bemol La Y Fa O podemos terminar así también Ok Y Y Salida Recuerda que Esto es en la segunda parte Ya cuando quieras terminar Va a ser Aquí Va a ser Aquí Morden Puede ser con dos dedos O con tres Aquí Primero Re, mi, bemol Morden Son tres notas En un tiempo Ok Y después Si, bemol Y Do Ok 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 Saludos